Con la materia, uh, ¿cómo estoy? ¿Qué tal? Bienvenidos a la nueva edición de su materia favorita. El mundo gira alrededor de esta materia y por lo tanto vamos a empezar. Temas administrativos. Número 1. Ya debí haber mandado gran cantidad de mails asignando grupos que estaban solos. Chequen su mail de FIWA. Eso es el punto número 1. Los que se anotaron al formulario entre ayer y hoy, todavía no lo hice, lo voy a hacer probablemente ahora, a más tardar en la noche. Punto número 3. Subí un video explicando el TP. Ya estaba anunciado, pero por ahí un poquito más de alguna persona humana explicando el TP les ayuda. No dura mucho el video, son 8 minutos. Está subido a YouTube y también lo dejé en el channel de Slack. ¿Qué más? Punto número 4. Importante para, hay una fecha de vencimiento para el armado de grupos, ¿no? Vamos a empezar a crear los repos y vamos a, digamos, si vamos a cerrar el tema de nuevos grupos, este miércoles, o sea, mañana a la noche. Mañana a la noche, estuvimos, ayer estuvimos probando con Javi, cómo de forma automática crear los repos para ustedes, ¿sí? Porque es parte de las cosas de deudas técnicas que tenemos en la materia, que a medida que vamos empezando a manejar con esta cantidad de gente, que aumentó, ahora tenemos un cupo que, por cuestiones de fuerza mayor, no hubo otra que aumentar, de bastante más gente, y las nuevas personas deberían haber recibido un mail el viernes a la noche. Estaba con la, bueno, sí, el viernes a la noche. Y les pido, por favor, que chequeen, en el channel de alumnos general dejé una lista con los padrones que ya están aceptados en el curso, y tienen que chequear que estén correctamente cargados en el CIU. Ya le avisé al Depto, que un par me avisaron, ¿sí? Que estaban mal cargados, ya le avisé al Depto que, por favor, chequeen, de vuelta, que estén bien cargados las asignaciones, ¿no? Para que, justamente, todos estemos en sintonía con esa lista de padrones que mandé internamente en el channel de Slack. ¿Qué más? Bueno, entonces, sí, como conclusión, si no se anotaron el formulario de grupos, anótense ya, ya sea con la pareja que piensan o solos, y lo vamos a asignar hoy, y mañana cerramos el tema, creamos los repos, y ya empiezan a cargar el código ahí, ¿sí? De vuelta, vamos a crear los repos, puede fallar, estamos testeando directamente con ustedes, esperen, no sé, jueves, para empezar a usar los repos, porque por ahí los borramos y los creamos durante el mañana, pero ya el jueves los pueden empezar a usar, ¿sí? Por favor, todo el código y todo el laburo que vayan haciendo, váyanlo poniendo en un repo, nosotros queremos ver cómo cada uno de ustedes va trabajando en el código, qué va haciendo, incluso después vamos a crear posiblemente issues, según cada docente se maneja de forma distinta, issues que resuelven, o algún costo de comentario del código, ¿sí? Y vamos a usar el repo para ver eso también. ¿Algún tema más administrativo? Revisen la fecha de entrega del TP, estarán anunciados, please, esa va a ser la fecha final, de ahí todo lo que después se comite en el repo no se va a considerar, hasta la fecha esa se considera, y puede pasar, digamos, si no hacen absolutamente nada, o lo que hacen está completamente incorrecto, o sea, bien bruto, el TP puede quedar reprobado y pierden la cursada, todavía no nos pasó, hubo creo que un grupo bastante cerca, como que le pegó en el palo, le quedó así el agujero del caño en la cabeza, y entró, pero por ahora de los, ya van como 40 grupos, no nos pasó, o directamente no entregan, o entregan y pasan, ¿no? Por favor, no entreguen nada, o sea, algo que sea completamente insuficiente, porque nos van a poner en el aprieto de, digamos, decirles que no, que todavía no pasó, por suerte. Es un momento incómodo, que no quiero tener. De vuelta, cualquier duda, alumnos TP, tenemos el channel ahí, cualquier duda que tengan del TP, y con eso creo que estamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Administrativa. Sí, yo me estuve fijando ahí en el SIU, y estoy en el curso de Argerich, o sea, erróneamente. Listo, ya lo dije. Ya mandé mail al mensajito al deptop para ver si lo puede ajustar. Vos también mandá, por las dudas, con copia a mí y al deptop de computación, diciendo estoy mal cargado, y esperemos que lo solucione esta semana. ¿Al mail computación arrofi.a.ar? Creo que sí. Si querés lo pongo en general, ahora lo chequeo y lo pongo en general. Pero sí, debería regularizarse, ojalá esta semana, para si ya estamos todos tranquilos. Igual esa lista de padrones ya está, digamos, nosotros vamos a considerar, pase lo que pase, ¿viste? Ya está. Pero necesitamos que esté todo correctivo, para que después, cuando pierda el título, no haya problema alguno en que les diga, no, cosas raras acá, no queremos eso, así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no tengan ningún problema. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Tic, tac, tic, tac. Bien. Bueno, cualquier cosa, obviamente, me pueden mandar un mensajito, lo que sea, y ahora lo dejo con Sofi, que vamos a empezar la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy, Sofi? Hola. Bueno, hoy vamos a ver aprendizaje no supervisado. Y dentro de eso vamos a ver 3 algoritmos de clustering. Ahí voy a compartir. ¿Se ve? Voy a guardar esto de acá. Vamos a aprender. Ahí se ve. Dale. Bueno, aprendizaje no supervisado. Y dentro de esto, 3 algoritmos de clustering que van a ser Cummins, clustering jerárquico aglomerativo y debescan. Bueno, arrancamos. ¿Qué es el aprendizaje supervisado o no supervisado? Bueno, el supervisado es cuando tenemos nuestros datos de entrenamiento con una salida esperada. Y entonces podemos hacer validación de resultados. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un dataset que son imágenes de números escritos a mano. Y tenemos que para cada imagen, esa imagen representa un número. Entonces, tenemos un dibujo de un 1 y tenemos que esa imagen representa un 1. En ese tipo de situaciones estamos hablando de aprendizaje supervisado. Porque tenemos la imagen, que es nuestro dato, y tenemos qué es lo que, la salida que esperamos. Ahora, cuando tenemos, estamos hablando de aprendizaje no supervisado, significa que tenemos solamente los datos de entrada y no de salida. Tenemos, por ejemplo, solamente la imagen de nuestro 1 escrito a mano. No tenemos qué significa un 1, no tenemos que la otra imagen que está dibujada un 2 significa un 2. No sabemos esas cosas. Entonces, el aprendizaje no supervisado lo que nos permite es cambiar esta representación de los datos que tenemos, que no sabemos cuál es la salida que esperamos para poder facilitar el entendimiento de los mismos. Ahora vamos a entender un poquito mejor cómo es eso. Por ejemplo, acá lo que podemos ver es que tenemos 3 clústers. Tenemos por un lado un clúster verde acá arriba, un clúster rojo y un clúster azul. Y entonces, esto lo que hicimos es agarrar nuestros datos que, por ejemplo, era un data frame de pandas y los graficamos en 2D. Cuando graficamos en 2D, cada dato, que es este circulito que en el medio es blanco y tiene el borde negro, quedó así distribuido, ¿no? En 3 cuchitos, digamos. Después corrimos nuestros algoritmos de clustering y estos algoritmos de clustering nos dijeron, mira, tus datos se pueden dividir en 3 clústers y son estos 3. Lo que trata de hacer el algoritmo de clustering es dividir los datos de una forma en la que los datos que son parecidos entre sí, que en este caso se puede decir que son parecidos porque están cerca, quedan agrupados en un clúster y quedan distanciados, o sea, quedan diferenciados de los datos que están más separados de ellos. Entonces, uno dice, bueno, este datito que está acá es azul y no está muy parecido a este que está tan lejos. En cambio, este de acá es parecido a este porque está cerquita. Entonces, lo puedo agrupar todo a este clúster rojo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Entonces, encontrar grupos de instancias. Instancias también se le dice a nuestros datos. Tal es que las instancias en un clúster sean similares entre sí. O sea, si yo estoy en un clúster que, por ejemplo, era el rojito, quiero que todas las instancias que están agrupadas en ese clúster rojo sean similares entre sí y sean diferentes de las instancias en otros clústers. O sea, yo quiero que las instancias que puse en mi clúster rojo sean diferentes de las instancias que puse en mi clúster azul. Si son parecidas, entonces deberían estar en el mismo clúster. Otra forma de decirlo es que lo que queremos es minimizar las distancias intra clúster, o sea, las distancias de los puntos que están dentro del mismo clúster y maximizar las distancias inter clúster, o sea, las distancias de los puntos que están en un clúster comparado con las instancias que están en otro clúster. Entonces, clúster es un concepto ambivo, digamos. Depende de la naturaleza de los datos y los resultados que buscamos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos estos datos negros de acá, ¿cuántos clúster queremos? Puede ser que según nuestra situación, nuestro problema, queramos que se formen 2 clúster, este rojo y este azul. O queremos que sean 6 clúster, cada uno de estos. O solamente 4 clúster. Entonces, depende del algoritmo que usemos y depende también de la situación en la que estemos, el resultado que vamos a obtener. Bueno, dentro de lo que es clustering, podemos arrancar diciendo que es raro poder visualizar los datos de una manera clara, ¿no? En este caso los podemos ver claramente porque se pueden graficar en 2 dimensiones. Pero puede haber situaciones en las que nuestros datos vienen en más dimensiones. Por ejemplo, nosotros tenemos, como vimos en el dataset de superhéroes, un montón de columnas para un dato. Entonces, en ese caso, cada columna podría ser una dimensión. Y si nuestro dataset tenía 10 columnas, entonces estamos hablando de datos con 10 dimensiones. En ese caso no lo podemos graficar en un gráfico tan fácil como este. Si tiene, entonces, más de 3 dimensiones, por ejemplo, 10 dimensiones, estamos a oscuras. No podemos agarrar y tirarlo todo en una función que nos lo grafique en 2D. En esos casos, lo que podemos hacer es aplicar PCA, MDS y estos ICA y TISNI, que es lo que se llama reducción de dimensiones, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Pero ya lo tiro así como para que lo vayan pensando. Bueno, ¿cuáles son los algoritmos de clustering que vamos a ver? Vamos a empezar con K-means, donde se dividen los datos en K clusters. Nosotros decidimos un K y nuestro algoritmo nos va a dividir, por ejemplo, yo quiero 3 clusters, le digo, bueno, K es igual a 3 y nuestro algoritmo nos va a devolver 3 clusters. Después está el clustering jerárquico aglomerativo, que construye una jerarquía de clusters, después vamos a entender cómo es esto. Y por último, DBSCAN, que lo que hace es agrupar nuestros datos basándose en las densidades de nuestros datos. Bueno, empezamos con K-means. Ponele que tenemos nuestros datos, son estos datos de X1, Xn, ¿no? Son instancias de P dimensiones. Lo que vamos a querer es poder particionar los datos en K dimensiones, para un K dado por nosotros. Entonces, el algoritmo lo primero que hace es elegir K centroides al azar. Después asigna cada instancia al centroide que encuentra más cercano. Después agarra y recomputa el centroide de cada cluster, o sea, dice, bueno, a ver, el centroide tiene que estar en el centro de nuestro cluster. Yo agrupé todos estos puntos a este centroide. Voy a mover el centroide para que realmente quede en el centro de nuestro cluster. Y después repite el paso 2 y el 3 hasta que los centroides no cambien más. Por ejemplo, acá tenemos, nuestros datos son todos estos puntitos verdes. Agarra y le digo, bueno, K es igual a 2. Yo quiero 2 clusters. Y el algoritmo agarra y posiciona uno de los clusters acá, que va a ser el azul. Este es el centroide del cluster azul y lo pone acá. Y después pone el centroide del cluster rojo acá. Siguiente paso es asignar a cada centroide los puntos que tengan más cercanos. Entonces, decide que todos estos que están acá están más cerca del centroide azul que del centroide rojo. Entonces, los asigna al cluster azul. Después lo que hace es, como vemos acá, que estos son, este es nuestro cluster azul, este es nuestro cluster rojo, y vemos que los centroides no están realmente en el centro del cluster. Entonces, lo que hace es agarrar y recalcular la posición de nuestro centroide para que realmente quede en el centro del cluster. Entonces, queda de esta forma. Uy, siempre me pasa mismo. Bien. Entonces, ahora lo que pasa acá es que, bueno, reacomodamos y queda repetir el paso 2 y el 3. El paso 2 era asignar. Cada puntito al centroide más cercano. Como movimos nuestro centroide, ahora cada puntito está a diferente distancia que antes del centroide. Y vemos que, por ejemplo, este punto que acá habíamos dicho que era rojo, ahora está más cerca del centroide azul. Entonces, lo cambiamos y decimos, en realidad, este punto pertenece al cluster azul. Actualizamos todos nuestros puntos para que estén más cerca del centroide más cercano. Y después agarramos y de vuelta recalculamos la posición de nuestro centroide para que quede realmente en el medio. Ahora, lo que pasa es, volvemos a recalcular, volvemos a asignar todo esto. Listo, buenísimo. Volvemos a recalcular la posición de nuestro centroide para que quede en el medio. Y vemos que se mantiene la posición del centroide. Es decir, todos los puntos que estaban acá pertenecen a este cluster. Todos los puntos que estaban acá pertenecen a este cluster. Y los centroides están realmente en el centro de nuestro cluster. Entonces, no los podemos mover más. Y ahí es cuando decide, bueno, finalmente terminó el algoritmo y así quedan nuestros clusters. Ahora vamos a ver un seguimiento que por ahí lo hace un poquito más claro. Va un poquito rápido. Bueno, vamos a ir viendo. Acá tenemos cómo va avanzando el algoritmo. Las cruces son nuestros centroides y los puntitos son los puntos. Y acá lo que hace es graficar, digamos, va graficando nuestro resultado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero va viendo, digamos, bueno, por ejemplo, esta es la función de pérdida. Cuánto va bajando la función de pérdida a medida que aumentamos las iteraciones de nuestro algoritmo. Esto igual lo vamos a entender mejor después. Entonces, empezamos. Vamos viendo cómo los centroides se van moviendo de a poquito. Y se van generando estos clusters, ¿no? El celeste, el naranja, este que es marroncito, el otro marroncito. A medida que se van moviendo los centroides, cada puntito va siendo asignado al centroide más cercano. Hasta que finalmente cada vez se mueven menos los centroides y terminan quedándose en la misma posición. Y ahí es cuando dice, listo, terminamos. Acá hay una pregunta de Felipe, dice, con esto medio que no podría controlar mucho el tamaño barra radio del clúster, ¿no? Claro, o sea, vos no tenés control sobre esto con Cummings. Cummings no te permite calcular el radio del clúster, sino que Cummings mismo decide qué puntito pertenece a qué clúster y entonces ahí va formando el clúster. Depende, digamos, de la distancia de cada puntito al centroide. Y entonces está como determinado por cómo Cummings relaciona esas distancias y decida. Sí, un comentario interesante de este gráfico de la izquierda, ¿no? Estos son los colores, ese es un diagrama de Voronoi, ¿no? Que indica a qué clúster pertenece cada punto, ¿sí? Eso es lo importante para entender el diagrama, no importa cómo lo hace. Entonces las X, que son los centroides, vemos que se va moviendo y va influenciando en el diagrama de Voronoi cuáles son los puntos a los cuales lleva para su, comillas, clúster, y cuáles pierdo o cambia de clúster, ¿no? Entonces podemos ver que hay puntos donde cambiar mucho y hay puntos donde no cambia significativamente. Una vez que ya el clúster converge, si, comillas, converge, porque esto es un volumen iterativo, recuerden esto, es muy importante. No es determinífico, no es que corra una vez y ya sabemos que va a terminar. Esto puede correr, incluso puede no terminar bajo ciertos parámetros de corte de la corrida, porque es iterativo, ¿sí? Así que nada, es muy interesante ver cómo evolucionan los clásicos. Nada, eso. Bueno, seguimos. Entonces, ahora, pensando un poquito más en el algoritmo, les tiro de dato que es la complejidad de camins, con n siendo el número de instancias, p siendo el número de atributos, o sea, sería instancias nuestros datos, p, nuestros columnas, por ejemplo, nuestro dataset o features, y iter es el número de iteraciones. Entonces, en tiempo es o de iter por n por k, que es este parámetro que nosotros elegimos, la cantidad de clusters, por p. Y en espacio es n más k por p. Y pensando un poco en la matemática que tiene este algoritmo, lo que trata de hacer camins es minimizar la ecuación de distorsión de clustering, que es esta ecuación que vemos acá, en donde, uy, se me fue de vuelta el puntero, en donde vemos que n era la cantidad de instancias que tenemos, k es la cantidad de clusters que se van a formar, x es nuestra instancia y tenemos que ri de k es 1, si nuestra instancia, el puntito, está asignada al cluster k y es 0 en caso contrario. Y lo que hace es ser la suma de las distancias, porque acá estoy calculando la distancia entre el puntito mío y su centroide, que es más o menos lo que vimos que iba calculando antes. Entonces, lo que busca es tratar de minimizar esto lo más posible, o sea, minimizar estas distancias. Entonces, el paso 2 de camins, que era asignar cada instancia al centroide más cercano, lo que hace es minimizar j con respecto a r de i de k, porque lo que busca es que cada puntito quede en el cluster más correspondiente, en el cluster que representa la distancia menor entre el puntito y el centroide del cluster. El paso 3, lo que hace es minimizar j con respecto a el centroide, lo que hace es recomputar el centroide de cada cluster. Lo que hace es mover el centroide para que quede lo más en el centro de nuestro cluster. Esto, perdóname, Sofi, que a mí, por ejemplo, me ponen una ecuación matemática como esta y me perdieron como en la estratosfera, ¿no? Así que volví un segundo para atrás. Es muy importante esto. Tienen que minimizar esta ecuación. Y solo puedo hacerlo de dos maneras. Con el comillas booleano, r y de k, ¿sí? Está o no en este cluster. Entonces, agarra este punto, lo compara con todos los clusters y lo sirve al más cercano. Con eso ya estamos minimizando el j. Y lo otro que me dijo, Sofi, es una vez que ya hiciste ese paso, moves el centroide al punto de que todos los que pertenecen a este cluster estén más cerca del centroide, que básicamente es el promedio, ¿no? En distancia, depende de qué distancia estemos usando, que eso también es otro tema en edición, pero bueno, la distancia que estemos usando, en este caso estamos con la euclidana, la distancia sea la menor posible. No, son dos formas de minimizar, de hecho son las únicas dos formas que tenemos acá de minimizar esta cuenta, si no hay otra. No, eso. Bárbaro. Bueno, las ventajas de este algoritmo es que es simple, o sea, es ir moviendo, digamos, los centroides, seguir calculando a qué centroide queda más cerca a nuestro puntito. Es eficiente y escala muy bien. Pero las desventajas son que hay que especificar K, o sea, nosotros le tenemos que decir, bueno, estos datos se van a dividir en K clusters. Y también que es sensible al ruido, o sea, sin ruido, nos referimos a puntitos que por ahí no son tan significativos para nuestra situación que queremos, para la conclusión a la que queremos llegar, y que molestan. Entonces, son como un ruido. Y outlier también es como algo que está fuera de lo normal en nuestra situación. Y es muy sensible a elección de centroides iniciales. O sea, depende de dónde se ubican inicialmente nuestros centroides, que se ubican de manera random, es el resultado que vamos a obtener de nuestro algoritmo. Puede ser que inicialmente los centroides se posicionen muy bien, y entonces nuestro algoritmo quede bárbaro y nos agrupe bárbaro en los datos. O que porque se movió un poquito más, se entró y quedó en otra posición, el algoritmo termine dando un poquito peor. Y solo puede encontrar clusters globulares. ¿Qué significa globulares? Son clusters que tienen forma de globo. Si lo vemos en 2D, son clusters que son circulares. Y voy para atrás para que vean que todas las situaciones que vimos son siempre así. Sí, son clusters globulares. Este es un circulito y este es otro circulito. Si tuvieran otra forma de nuestros datos, que no fueran tan así circulares, Cummins no funciona muy bien. Por ejemplo, acá. En vez de tener forma de globo, tiene forma más como de gusanito, una cosa medio estirada. Y ahí cuando corremos Cummins, agarra y clava que esto es un cluster verde, esto es otro cluster azul y este es otro cluster rojo. Pero si lo pensamos a ojo, lo más lógico es que nuestros 3 clusters sean este gusanito, este otro gusanito y este gusanito. Porque son realmente los datos que están más cerca los unos del otro y están más alejados. Este dato de acá está bastante más lejos de este que de este. Por ahí lo que más conviene es que esto esté acá y está acá y está acá. Para eso entran en juego otros algoritmos de clustering. ¿Hagúna pregunta? Sí. Ahí con el tema de los datos, de los puntos iniciales para los clúster, digo, de los centroides. ¿Puede ser que terminen en clúster completamente distintos? ¿O por más que den un poco peor, terminan siempre yendo a los mismos, convergiendo al mismo? No, bueno, buena pregunta porque justamente Cummings no es determinístico. O sea, puede ser que debida a la posición inicial de los centroides, lo corras y te den estos 3 clusters y después lo vuelvas a correr y te dé que este es un cluster, este es un cluster, este es otro cluster, este es otro. Y puede ir cambiando a medida que lo vamos corriendo varias veces. No siempre da el mismo resultado. Bueno, otro algoritmo de clustering que vamos a ver es este jerárquico aglomerativo en el que lo que se hace es que cada instancia, cada puntito arranca y empieza en un cluster distinto. Entonces, el algoritmo dice, bueno, cada punto lo nombro cluster. Entonces, cada punto de nuestro dataset cuando comienza este algoritmo es un cluster. Y después lo que hace es unir este cluster con el que tiene más cercano. O sea, si están 2 puntos muy cercanos, agarra y une esos 2 puntitos y dice, bueno, ahora este es un nuevo cluster que está formado por la unión de estos 2 clusters anteriores. Y a medida que se van sumando, se van uniendo estos clusters, se va subiendo en la jerarquía hasta que finalmente se unen todos los clusters y queda un solo cluster grande. Entonces, por ejemplo, acá empezamos y lo que primero hace el algoritmo es decir que cada puntito azul es un cluster. Después agarra y une estos 2 que son los más cercanos y forma este nuevo cluster acá ovalado. Y después agarra y une este cluster ovalado a este puntito que está acá que también a su propio cluster. Y queda este cluster circular. Y después queda solo este cluster circular y este otro puntito. Y los une todos en este cluster grande también ovalado. Y lo que se puede hacer con este tipo de algoritmo es formar este grafiquito que se llama tendrograma que nos permite entender cómo se fueron uniendo nuestros puntos y cómo se fueron creando nuestros clusters. Entonces, como vemos acá que primero se unieron estos 2, acá te dice, bueno, primero x2 se unió con x3. Y vemos que está acá esta unión. Después, este cluster que está formado acá se unió con x4. Se creó esta unión. Y, por último, este cluster formado por todos estos 3 puntos se une con el último punto x1, terminando en un solo cluster. Y se dice que tiene un enfoque bottom-up. Bottom-up es que va de abajo para arriba. Entonces, significa que va de acá, de lo más, digamos, inicial a formar todo un cluster grande al final. Lo que es el algoritmo es, bueno, definir un cluster por cada instancia, fusiona los 2 clusters más cercanos y repite esta fusión hasta que quede un único cluster. Vamos a ver un seguimiento también de este algoritmo. Voy a sacar un poquito el zoom. Acá podemos ir viendo cómo se van sumando. Todo depende de la distancia en la que están los clusters, ¿no? Una une los más cercanos entre sí. Y acá al lado vemos cómo se van uniendo, ¿ven? Esta es esta unión, esta otra unión. Acá hay otra más. Acá tenemos 2 clusters que nos quedan y finalmente termina. Entonces, acá vemos en este dendrograma que el eje Y representa la distancia euclidiana, ¿no? Entonces, vemos que a medida que es más larga, la rayita significa que están a mayor distancia, ¿no? Esto que estaban bastante cerca, vemos que estaban a menos de 1 de distancia entre ellos. Entonces, se unieron ahí. Y así a medida que se van uniendo todos. Y otra cosa copada para ver acá es que si trazamos una línea horizontal, nos dice la cantidad de clusters que hay en ese momento. Entonces, acá ven, agarran, cortan y acá teníamos 2 clusters. O sea, acá vemos, acá teníamos 3 clusters. Y así vamos viendo los demás clusters. Como una forma de ir entendiendo cómo fue trabajando el algoritmo. ¿Cómo se define esta distancia entre clusters? Tenemos distintas formas de definir cómo se va a medir qué tan cerca está un cluster de otro. Y de acuerdo a eso, cómo va a ir uniendo estos clusters. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta opción que se llama, que lo que hace es buscar la distancia mínima, se llama single linkage. Espera que se me fue el cosito. Entonces, lo que hace es buscar entre los puntos de un cluster y el otro, la distancia entre el puntito más cercano del cluster 1 con el puntito más cercano del cluster 2. Y de acuerdo a eso, determina la distancia entre este cluster y este otro cluster. Después está max, que también se llama complete linkage, que lo que hace es agarrar los puntos más alejados de un cluster y de otro. Entonces, dice, bueno, la distancia de este punto con este punto equivale a la distancia de este cluster contra este cluster. Otra forma es usando un promedio. Entonces, agarra todos los puntos de un cluster y calcula la distancia con todos los puntos del otro cluster y hace un promedio. Y de acuerdo a eso, determina la diferencia, la distancia entre el cluster 1 y el cluster 2. Y otra forma es usando los centroides de nuestros clusters. Entonces, agarra un punto que considera el centroide y calcula la distancia entre ese punto y el centroide del otro cluster. Acá hay una pregunta muy interesante de Juan Cruz que dice, ¿cuál sería el beneficio de terminar con todos los datos bajo un solo cluster? O todas las instancias serían, sí. Bueno, acá lo que se busca es distinto por ahí a Cummins. Cummins no es, digamos, el mismo resultado porque Cummins agarraba y paraba cuando ya tenía todos los datos en unos clusters que él decidió que eran los representativos de nuestros datos según el K que nosotros le mandamos. Entonces, en Cummins nosotros decimos, dame 2 clusters y el algoritmo funciona y te da 2 clusters. Acá nosotros no le estamos pasando un K, no le decimos, quiero 2 clusters. Entonces, el algoritmo lo que hace es decirte, bueno, estas son todas las combinaciones posibles de los datos según la distancia más cercana entre ellos y te muestra, digamos, cómo los va uniendo y te muestra el dendograma para que vos elijas después, si vos, por ejemplo, querés 5 clusters, te podés fijar en el dendograma y decir, bueno, yo debería parar mi algoritmo acá cuando quería 5 clusters. Y los clusters que se van a unir son todos estos que están acá. Lo mismo cuando tengo 3 clusters y lo mismo cuando tengo 2 clusters. Entonces, es más como que le he hecho. Sí, de hecho, perdón, le he que interrumpo a Sofi. De hecho, como que hay 3 grandes opciones, ¿no? La primera es la que dijo Sofi, para darte y decir, bueno, dame hasta donde tenía n cantidad de clusters. La otra es, dame los clusters, no sé cuáles son, que tenían hasta una cierta distancia, después de una cierta distancia no me interesa. Y la tercera opción es dame todo. ¿Por qué dame todo? Porque muchas veces estos tipos de laburo no supervisado necesitan o se benefician mucho de tener esta estructura. ¿Por qué? Vamos al caso más famoso o más utilizado en el día de esto, ¿no? Muchas veces uno cuando está inspeccionando ciertos datos, quiere ir desde arriba para abajo, de forma como humanamente entendible, por así decirlo. Entonces, partimos de un cluster inicial y después podríamos extraer teóricamente datos de los clusters, de los dos, por ejemplo, se parten dos. Entonces, podría extraer datos, no sé, de algunas medidas, de los features que haya, algunas, si es texto, algunas palabras clave, o sea, las palabras que más se repiten. Algo así como tener una interfaz de usuario que pueda explorar de manera interactiva como para, muy parecido al trimap, pero en forma de clusters, podría tener una interfaz interactiva para el cual yo podré entender los datos de manera más escalonada, por así decirlo. Porque por ahí, tirarte, no sé, 20 clusters de un saque, por ahí un humano o una persona, ¿viste? No entiende del todo, claro. Pero si yo te digo uno y lo vamos partiendo de dos en dos, y por ahí focalizo la atención sobre un filtro que vaya eligiendo los clusters, por ahí puedo entender muchísimo mejor qué es cada cluster y cómo se relacionan entre sí, ¿sí? Obviamente hay un montón de imagen en esto porque tenemos que elegir correctamente la distancia, correctamente los features para los cuales estamos calculando la distancia. Y acuérdense que estamos acá en dos dimensiones, pero no necesariamente los instancias que vamos a estar laburando son solo de dos dimensiones, son de muchas. Así que hay muchos variables adicionales, ¿no? Los features que uso, los tipos de pesos que uso y muchas otras para que lo que estoy diciendo tenga sentido, pero lo que estoy diciendo es que puede llegar a tener sentido y se usa mucho en ese aspecto. No, eso. Claro, lo que hay que tener en cuenta acá es que por ahí el objetivo de esto de aprendizaje no supervisado y clustering no es necesariamente predecir algo, sino también agarrar y poder entender mejor nuestros datos que por ahí están medio inentendibles, encontrar una forma de agruparlos y analizarlos mejor. Entonces, vemos este endrograma y nuestros datos que han de ser una nube que no sabíamos que eran, ahora vemos que se agrupan de esta forma. Entonces, posiblemente los datos tipo P5 y P6 sean parecidos entre ellos y sean más distintos a P0 que se une al final de todo. Exactamente. Como dice Sophie, no necesariamente esta clase entera va a ser para trabajos de predicción de modelos, sino puede ser usado, depende del algoritmo, para análisis y o predicciones. Puede ser cualquiera de las dos. Depende de vuelta, depende del algoritmo. Y es muy importante que sepan distinguir cuándo pueden usar uno y el otro. Bueno, sigo. Bien. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de algoritmo? Que no busca optimizar una función objetivo global, o sea, no busca mejorar una cosa en particular. Es ODN cuadrado, login en tiempo y ODN cuadrado en espacio. Y es de vuelta también sensible al ruido y a outliers. ¿Cuáles son las ventajas? Que no hay que especificar K, no tenemos que pensar, bueno, cuántos clústeres tienen nuestros datos, así le mando. Y que nos brinda este dendrograma que nos permite ver de forma visual cómo se fueron uniendo los clústeres. Y es útil para crear taxonomías, o sea, es útil para entender este tipo de categorías que pueda haber entre nuestros datos. Después, otra forma de clustering jerárquico puede ser divisivo, que sería como un enfoque al revés de este que acabamos de ver, todas las instancias comienzan en un único clúster y después se van dividiendo a medida que se va bajando de jerarquía. Y entonces tiene un enfoque top down, o sea, de arriba hacia abajo. Bueno, después otro tipo de clustering que tenemos es devscan, que lo que nos da es, bueno, lo que significa es density-based spatial clustering of applications with noise, lo que significa esto es hacer un clustering espacial de, digamos, de datos que por ahí tienen ruido y que este clustering sea basado en las densidades de nuestros datos. Entonces, para esto acá tenemos 2 datos muy importantes, 2 hiperparámetros que le vamos a tener que pasar a nuestro modelo muy importantes, que son la vecindad de un punto, que es este dato que determinamos, como por ejemplo, este circulito, se puede llamar una vecindad. La voy a usar el puntero. Esta sería la vecindad de nuestro punto A. Es una esfera que está centrada en A, que es el punto que estamos viendo en este momento y que tiene un radio epsilon. Y después la densidad de un punto, de un punto A, en este caso, son las cantidades de puntos dentro de la vecindad de A. Entonces, nosotros decimos que un punto es denso o no denso según la cantidad de puntitos que están en esta densidad, en esta, perdón, en esta vecindad. Entonces, tenemos la vecindad de A, este circulito, y la densidad es la cantidad de puntos que hay en este circulito. Y para poder usar este algoritmo, lo que se hace es dividir nuestros puntos en 3 tipos de puntos. Core points, core significa, digamos, centro. Entonces, son los puntos que están en nuestro centro, en nuestra vecindad, y son puntos que tienen densidad alta, ¿no? Son puntos cuya densidad va a superar un valor que nosotros vamos a determinar, que es un parámetro que le vamos a pasar, que se llama mean points. Entonces, los puntos que tengan vecinos, la cantidad de vecinos sea mayor a este mean points, son los puntos que vamos a decir, estos son puntos core. Después están los puntos border, que son puntos que no son core, pero son vecinos de un punto core. Y después tenemos los noise points, los puntos que son ruido, los que no son ni core ni border. O sea, puntos que están ahí, pero no nos brindan mucha información sobre nuestros datos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro core point, ¿no? Nosotros decidimos que nuestro mean points es 7. Entonces, lo que esto significa es que en nuestra vecindad, en nuestro circulito, en nuestro punto, queremos que haya por lo menos 7 puntos. Y esta cantidad incluye al punto que estamos observando. Entonces, como A es core, nosotros estamos esperando que en esta vecindad haya 7 puntos. ¿Qué es? Vamos a contarlos. A, lo cuento del mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque también agarra B. Entonces, como tiene 7 puntos en su vecindad, A es core. Ahora, B es lo que vamos a contar los vecinos y tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene menos de 7, entonces no es core. Pero como está dentro de la vecindad de A, que era un punto core, es un punto border. Y después vamos a analizar C, contamos la cantidad de vecinos, 1, 2, 3. Es menor a 7, no llega a ser un punto core, pero tampoco es vecino de un punto core. Entonces, es un punto noise, es ruido. Bien. ¿Cómo funciona el algoritmo? Lo que hace es, primero etiquetar cada punto como core, border o noise. Elimina después todos los puntos noise, o sea, no los tiene en cuenta. Y pone una arista entre cada par de puntos core que son vecinos entre sí. Y cada componente conexa de este grafo que se va armando corresponde a un clúster. Y después asigna los puntos border a uno de los clústers vecinos. Puede ser que necesites empatar entre 2 o más clústers. Y vamos a ver un seguimiento de una forma de hacer DB scan. Los 2 son el mismo. No sé si uno es más lento que el otro. Pero, bueno, acá arranca, ¿no? Primero se elige un punto random. Se chequea la vecindad. ¿Cuántos vecinos tiene? Acá estamos calculando que mínimo tiene que tener 4 vecinos. Cumple. Es un punto core. Ahora analizamos los vecinos que estaban acá y vemos si cada uno es core o es border. Y después hace lo mismo. Entonces, agarra. Bueno, listo. Encontró todos estos. Bárbaro. Ahora agarra y elige otro punto random. Analice. Solo tiene 2 puntos en la vecindad. Es ruido. Elige otro. Analiza la cantidad de vecinos. Uno solo. Listo. Ruido. De vuelta agarra otro punto random. Analiza la cantidad de vecinos que tiene. Solo tiene 2. Ruido. Va otro. A ver cuántos puntos tiene. Tiene 4. Y listo. Cluster. O sea, es un punto core y estos son sus vecinos. Y ahora analiza los vecinos que estaban ahí. Y agarra y sigue formando el cluster. Ahora le faltan un par de puntos más. Lo sigue analizando. Y determina si es ruido, es core o es border. Acá le quedaba este. Mirá, ve que tiene pocos vecinos. Es ruido. No pertenece al cluster entonces. Y acá determina el último. Entonces, se va quedando, digamos, con los clusters que vio que eran puntos core y puntos border. Y algo que está bueno, que no sé si notaron, es que al principio cuando eligió este punto, analizó la vecindad, vio que eran solo 2 vecinos y dijo, bueno, es ruido. Pero después cuando analizó los demás puntitos, por ejemplo, este, eran 4, dijo, bueno, este es core, analizó los demás, vio este, este analizó su radio, vio que también era core. Entonces, como este está dentro del radio de alguno de estos 3, que son core, dejó de considerar este ruido y dijo, no es ruido, es un punto border, pertenece al cluster. Si quieren, a ver, ahora lo repasamos. Ahí lo agarra, dice, listo, poco vecinos, ruido, y nos vimos. Y ahora agarra este, cuenta. Ah, pasó un 4, listo, core. Analizo los vecinos. Del core y uno de estos, lo incluye a este puntito y chau, no es más negro, no es más ruido, ahora era un punto border y pertenece al cluster. Entonces, esto se puede ir cambiando, digamos, a medida que avanza el algoritmo. Bueno, y acá lo que tenemos son distintos resultados de clustering para distintos parámetros que nosotros le mandamos. Entonces, para distintos números de mean samples y el epsilon, se van formando diferentes los clusters. Recordamos que mean samples era nuestra mínima cantidad de puntos que tiene que haber en un vecindario para decidir si el punto es core o no. Y el epsilon es, digamos, el radio de este vecindario. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en este caso se formaron 2 clusters, pero si aumentamos el epsilon, se forman 3 clusters. Seguimos aumentando el epsilon, ahora se forman 2, pero son con mayor cantidad de puntos. Aumentamos el epsilon y ahora es todo un solo cluster. Y lo mismo también acá, cuando va aumentando la cantidad de mean samples de los puntos que tiene que haber en una vecindad, cambia, digamos, qué puntos son core y qué puntos son border y qué puntos son ruido. ¿Alguien me quiere ayudar y explicar un poquito mejor en qué afecta, digamos, aumentar epsilon y en qué afecta aumentar el min número de samples? Y podemos ver qué pasa, digamos, por qué resultan acá 2 clusters, acá hay un poco de ruido y acá es todo un solo cluster. ¿Por qué nos termina dando estos resultados? O sea, con más epsilon, se te unen todos los puntos en menos clusters. Bárbaro. Sí. ¿Y por qué pensás que se unen todos en un cluster? Porque como el círculo más grande detecta por ahí entre un cluster y otro, puntos de lo que sería el otro cluster, si hubiera tenido un epsilon muy chico. Claro, se va incluyendo a todos los puntos en una misma vecindad. Y acá Juan Cruz nos dice, con un bajo min samples terminás teniendo en su mayoría puntos core. Claro, ¿y sabés por qué, Juan, por qué decís que terminan siendo core? ¿Qué era lo que determinaba min samples? Ahí es como, ¿cuán fino vas a querer ser? Digamos, en el sentido de, ¿cuánto tiene que haber muy cerca para que lo consideres que es válido? O sea, ¿cuán fino y preciso tienen que ser los puntos unos de otros para considerarlo? Y con el radio, con el epsilon, digo, es como, ¿cuán grande querés que sea tu volumen de consideración? Claro, muy bien. O sea, lo que buscamos es con el min samples decidimos, bueno, ¿cuál es el requerimiento, digamos, para que nuestro punto sea core o sea ruido? O sea, con esto decidimos qué puntos nos importan y qué puntos no. Los puntos que son ruido los ignoramos. Entonces, mientras más grande sea este requisito, mientras más cantidad de vecinos requiera en mi vecindad, más probable es que nuestros puntos sean ruido. Cuando bajamos esa exigencia, cuando le decimos, bueno, con 2 puntos ya alcanza para hacer core, vemos que quedan mucho menos ruido. Acá cuando le pedimos 5 son 2 ruido, pero acá cuando le pedimos 2 tenemos 2 clusters y menos ruido. Y acá cuando le pedimos 3 tenemos 2 puntos core, que son estos que son más grandotes, y tenemos 2 puntos border. Y acá Juan dice que resulta más fácil que un punto sea core porque necesita menos vecinos para hacerlo. Bárbaro. O sea, a medida que baja el min samples, más fácil es que algún punto sea core y mientras más crece, más fácil es que sea ruido. Bárbaro. Bueno, sigo avanzando. Bueno, la complejidad de este algoritmo, con n siendo la cantidad de instancias, de datos, tenemos que en tiempo es ODN por el tiempo de búsqueda de la vecindad, que puede ser ODN cuadrado en el peor caso, o ODN log n, si se puede usar Ketris, que es una estructura que vamos a usar también, vamos a ver en realidad más adelante. Y en espacios ODN. ¿Cuáles son las ventajas de nuestro algoritmo? Que no hay que especificar K. O sea, de vuelta no le tenemos que decir yo quiero 5 clusters, 2 clusters, 3 clusters, no lo tengo que saber yo de antemano. Y que puede encontrar clusters de formas arbitrarias. También que es robusto ante el ruido. O sea, si hay ruido, el algoritmo se da cuenta, che, esto es ruido ni bola. Y que también, bueno, puede manejar clusters que no son globulares. O sea, en este caso tenemos estos datos y vemos que no tienen forma de globo, pero sin embargo agarra y dice, bueno, mirá, todo esto es un cluster. Todo esto otro es otro cluster. Y lo mismo con estos demás que por ahí no tienen formita de globo, sino que tienen formas más raras. Y después lo que hace es agarrar todos estos puntos que están acá medio colgados, dice, che, esto es ruido ni bola. Chao. Acá tenemos otra pregunta. ¿Hay formas de determinar el epsilon y mean samples ideal? Sí, hay formas de probar distintos números e ir midiendo, digamos, cómo este número de mean samples nos mejora o nos empeora el algoritmo. Eso lo vamos a ver en una clase futura. Pero la idea, por ejemplo, es probar distintos números de mean samples y evaluar para cada número, bueno, este me dio este resultado. ¿Qué tan bueno es? Este otro me dio este otro resultado. ¿Qué tan bueno es? Y así ir viendo y quedarnos después con el mean samples que nos dé el mejor resultado. Eso lo vamos a ver, esa forma de explorar, digamos, los hiperparámetros, lo vamos a ver más adelante. Y ahora al final de la clase les voy a mostrar otras métricas que se pueden obtener para determinar si nuestro algoritmo de clustering dio un resultado bueno o no tan bueno. Bien, ¿cuáles son las desventajas de Debescam? Elegir, bueno, epsilon y mean points requiere conocimiento de los datos. Y que esto es difícil en casos de alta dimensionalidad. También funciona mal con datos con densidad variable. Esto significa puntos que por ahí tienen mucha densidad, o sea, partes de nuestros datos que son muy densos y otras partes que son muy densos, pero son con menor cantidad de densidad. Ahora vamos a ver mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿no? Este caso. Y podemos asumir que la densidad de nuestros datos dependen del color gris que tenemos acá, ¿no? Entonces, en este clustering se ve que se determina, bueno, tenemos un clúster A y un clúster B y todo lo demás es ruido. Y acá quedó lo mismo. Este es clúster C, este es clúster D y todo lo demás es ruido. Ahora, si corremos Debescam sobre esto, vamos a ver que el color, este clúster A, este clúster B son oscuritos, son muy densos, pero esto que está acá, noise, este color de gris, en realidad es lo mismo que este clúster C y clúster D. O sea, la densidad que tiene, el ruido que considero acá ruido, es la misma densidad que tiene este clúster C y clúster D. Entonces, si corremos Debescam, lo que va a hacer es decir, bueno, esto es todo ruido y agarra y dice, bueno, entonces C y D también es ruido y no los tiene en cuenta como clústeres. Entonces, se termina perdiendo estos 2 clústeres que en realidad no son ruidos, sino que son un clúster que significa algo. Sí, esto lo podemos, digamos, plasmar matemáticamente por culpa del épsilon. El épsilon nosotros lo seteamos al principio, que es el radio este para considerar los puntos, ¿no? Si tenemos una densidad grande, un cierto épsilon va a agarrar un montón de puntos, porque la densidad es alta. Me sigo moviendo en el mapa y agarro un épsilon en los lugares donde hay poca densidad y voy a agarrar pocos puntos. Entonces, la combinación de épsilon y mil sample points para densidad variable no va a funcionar porque llega a, para este, digamos, imaginémonos que tenemos en un momento solo los A y B y el ruido. Esa sección va a andar perfecto. Pero ahora, si todos nuestros puntos son A, B, C y D al mismo tiempo, entonces este radio que originalmente funcionaba para la densidad, entonces que podemos asumir que va a ser un épsilon chiquitito y un mil sample points puede ser un poquito grande, ¿no? Ponemos esa misma lógica en los clusters A y D y va a considerar todo como ruido porque no va a encontrar core points, ¿sí? Entonces va a ser todo ruido. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Tal vez. Y dice sí, ok. Entonces, bueno, Aleja es culpa de setear el mil sample points y el épsilon que en un momento anda bien con una alta densidad y de repente nos vamos a una zona de baja densidad que es un cluster, pero no puede detectar ningún core point y entonces todo ruido. ¿Sí? Listo. Várola, y también tenemos el otro caso contrario que es elegir un épsilon y un min points que nos hagan que este cluster C y D sean clusters. Pero entonces lo que va a decir es que, bueno, como este C y D tiene la misma densidad que esto que yo acá considere ruido, en realidad todo esto termina también siendo un cluster entero y no logra diferenciar A y B, sino que dice, bueno, C y D y este bloque. Y fin. Tal cual. Tal cual. Bueno, sigo. Entonces, para solucionar este problema de densidad de variables, lo que se inventó después es HDB scan. Entonces, la diferencia son que para DBSCAN tenemos un valor de épsilon fijo. Yo elijo que el radio de nuestro circulito, de nuestra vecindad va a ser 3 y siempre va a ser 3 a lo largo de todo el algoritmo. Esto implica que hay una densidad fija. Entonces, las zonas que son densas, le dice, son clusters, y las zonas que son poco densas son ruido. Así nada más. Cambio HDB scan es un poquito más minucioso y hace todo lo que hace DBSCAN, pero también tiene un valor de épsilon variable. Entonces, vos le decís, bueno, a veces por ahí el radio de mi vecindad es 3, pero a veces el radio de mi vecindad es 2, a veces es 5. Y esto hace que la densidad sea variable y que tenga mayor velocidad y que pueda determinar estos clusters que por ahí no tienen tantos puntitos como otros, pero sin embargo, son clusters. Y lo que sí se le puede mandar es una cantidad mínima de puntos que quiero en mi cluster. O sea, bueno, vos usás mi densidad variable, pero sí, mi cluster tiene 2 puntos, no lo consideres como un cluster porque es muy poco, sino que mínimo que tengan 4 puntos. Y ahí va a agarrar cluster de 4 puntos, de 5 puntos, de 6 puntos, depende, digamos, de cómo vea que están nuestros datos. Por ejemplo, nosotros tenemos estos datos, ¿no? Vemos que acá hay como algo que parecería un cluster y todo lo demás está medio desperdigado. Y si corremos de Vescan, agarra y dice, bueno, a ver, esto es un cluster, pero también tenemos este cluster de acá, este cluster de acá, este cluster de acá, este también, este también, también, también. Y en realidad, o sea, si nosotros analizamos nuestro dato a ojo, me parece que todo esto es ruido, no me aporta tanto que toda esta relación que vemos acá en nuestros datos. Acá, ¿qué les parece que puede haber pasado? ¿Qué número de Epsilon tal vez usamos? Número muy alto, un número muy bajo. ¿Por qué nos dio todo esto, pero también estas cositas chiquitas? ¿Por qué el número de vecinos es muy bajo? Sí, bueno, claro, el número de Epsilon es bastante bajo, lo que hace que, por ejemplo, nosotros le pusimos acá parecería haber 4 puntitos, le dijimos, bueno, dame un Epsilon bajo, considerame esto chico, decime que dentro de esta vecindad haya 4 puntitos y agarra y te calcula bien, esto es un cluster, esto también y este bodoque también, porque tiene un millón de puntos, entonces cumple. En cambio, cuando, sí. Sí, igual, acá, acuérdense que no es solo una manera, hay dos jugando al mismo tiempo, ¿no? Puede ser que tenga un Epsilon para él un poquito grande, pero cuando pide el min sample points, sea un número muy grande, entonces no alcanza a considerar algo core point, o puede pasar al revés, que tenga pocos valores a considerar como core point, pero tenga un Epsilon chiquitito, entonces el radio que puede robarle a los vecinos, bueno, considerarlo a los vecinos, es chico y por lo tanto no alcanza a considerarse un core point, ¿no? Acá podríamos intuir que por ahí, no sé, una de las configuraciones posibles es que tenga un, déjenme mirar así, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, un min sample de 6, porque el clúster más chico, no, el clúster más chico tiene 4, así que podríamos considerar un min sample de 4, y un Epsilon relativamente chico, y entonces ahí considera clúster que no son. Bueno, ¿cómo corregimos este caso? ¿Subiendo mil samples o subiendo Epsilon? ¿Subiendo mil samples? Yo, digamos, no sabemos, la primera intuición es, como dice Franco, es subir un poquito mil samples para matar alguno de estos clústeres que están muy cerca, pero que sabemos que son ruido, ¿no? Igual no tenemos garantía de que se solucione todos los puntos. Probablemente algunos puntos sigan apareciendo como clúster que no son. Listo. Bueno, y después vemos el resultado de HDBSCAN, y vemos que acá lo que hizo es elegir un clúster, lo demás, todo ruido, y después por ahí se le escaparon un par de puntitos más, pero se dio cuenta de que lo importante es lo que está acá, ¿viste? No que acá hay un clúster distinto, otro clúster acá, no hay que, no sé cuántos eran, 10 clústers, sino que hay en realidad un clúster grande y, bueno, algunos puntitos que se le escaparon, pero los considera dentro de este mismo clúster, que tiene un poco más de sentido que lo anterior. Bueno, ahora vamos a charlar un poco de las métricas dentro de lo que es clustering. ¿Qué significan las métricas? Esto significa, bueno, yo tengo mi resultado de clustering como los 2 que vimos recién. ¿Cómo sé si esto es bueno, esto es malo? ¿Cómo puedo obtener números o gráficos o algo que me diga, bueno, esto dio más o menos bien o esto dio más o menos mal? Volvé a correrlo, volvé a tunear, cambiarle esto, cambiarle lo otro. Bueno, lo primero que vamos a ver es lo que se llama matriz de similitud. Una matriz que es cuadrada y es simétrica y que muestra la similitud que puede ir de 0 a 1 entre cada par de instancias. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es una matriz de esta forma, ¿no? Nosotros tenemos todas nuestras instancias de acá, las ponemos en el eje X y también ponemos las mismas instancias en el eje Y. Y vamos a ver, digamos, la relación que hay en cada par de instancias. Entonces, acá tenemos la distancia 1 y vemos que la relación con 1 es que la similitud es máxima, porque son las mismas instancias, son iguales. Ahora, la instancia 1 con la instancia 2 va a ser el resultado de esta función de similitud que usemos, que puede ser, por ejemplo, la distancia entre estos datos. Y lo mismo que vemos acá lo vamos a ver acá, porque está simétrica, está espejada. Entonces, acá se repite y acá vemos la diagonal 2, 1, y acá tenemos este resultado, este resultado. Y después vamos a ver este resultado, va a estar reflejado acá también este resultado. Entonces, una vez que tenemos estos datos, lo podemos visualizar de esta forma. Estos eran nuestros puntos, hacemos la matriz simétrica y cuadrada y lo graficamos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este tipo de gráfico? Bien, hitmap. Acá Felipe, Cristóbal, Patricio y Juan respondieron bien. Es un hitmap. Lo que nos muestra es, de vuelta, nuestros datos. Estos son los mismos datos, pero en el eje X. Y acá tenemos una guía que nos dice, bueno, mientras va cambiando de azul a rojo, más parecidos son nuestros datos. Entonces, acá vemos el dato 10 y lo comparamos con el dato 20 y vemos que son bastante parecidos, ¿no? Porque son rojitos. Y acá vemos el dato 50 con el dato 20 y nos da un color más azulado y la verdad que son bastante distintos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer nuestro algoritmo de clustering, nos da este resultado y esos resultados lo que vamos a hacer es ponerlos en una matriz y les vamos a ordenar las filas y columnas según el clúster de las instancias. Entonces, nosotros lo que vamos a poner nuestros puntitos, vamos a ordenarlos y vamos a decir, primero mostrame todos los puntitos del clúster verde. O sea, acá van a ir todos los puntos del clúster verde. Acá todos los puntos del clúster rojo. Acá todos los puntos del clúster azul. Y acá de vuelta. Todos los puntitos del clúster verde, todos los puntitos del clúster rojo y todos los puntitos del clúster azul. Y el clustering es bueno si la matriz es diagonal por bloques. O sea, vemos que tenemos un bloque en la diagonal, ¿no? Y tenemos 3 bloques que representan cada uno de nuestros clústeres. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Es queremos ver que los puntitos que pusimos en un mismo clúster, o sea, estos puntitos que están acá, que son los del clúster rojo, y estos que son los del clúster rojo, que nos representen, que son parecidos, ¿no? Vemos que todos los que están en el clúster rojo son rojitos. Son parecidos. En cambio, acá los puntos de... Acá hay una pregunta de Sofi que es justamente cómo medir similitud. Bien. Bueno, hay distintas formas de medir similitud. Un ejemplo es, como acá dice Ignacio, por ejemplo, con la cercanía, con la distancia, podemos decir, bueno, yo viendo mis datos, determino que si dos datos están cerca entre ellos, son parecidos. Y si están alejados, son diferentes. Entonces, agarro y puedo usar una función de distancia, y el resultado que me da esa función de distancia va a ser el resultado de la similitud. Y puedo decir, bueno, hay mucha distancia, entonces hay baja similitud. Entonces, digo, según eso, interpreto qué tan cerca y qué tan parecidos son mis datos. Pero es como... De hecho, un comentario para que sepan, a veces se habla de materia de similitud y a veces se hace materia de distancia. Que podría decirse que uno es el inverso del otro, son como la misma esencia, solo que uno, en vez de que el número sea alto, es malo, y otro que el número alto sea bueno, ¿no? Similitud, valores altos son buenos, distancia, valores altos son malos. Entonces, se podría decir que uno es el inverso del otro o hay una relación opuesta, ¿sí? Nada de eso. Claro, si yo quisiera, en realidad, en vez de graficar lo que digo similitud, acá, claro, digo, bueno, a ver la distancia, a mí lo que me va a interesar es que la distancia sea chica entre los puntos que están en el mismo clúster. Entonces, leyendo, uy, yo sigo hablando acá, el puntero. Y ponele, yo acá tengo punto de clúster rojo, digamos. Acá también son los puntos del clúster rojo. Son parecidos, bárbaro, punto de clúster rojo, punto del clúster verde, veo que son bastante diferentes entre sí. Que es lo que yo quiero, porque yo quiero que los puntos que están en un mismo clúster sean parecidos, pero los puntos que están en otro clúster sean distintos. Yo quiero que estos puntos de acá sean distintos, estos puntos de acá, pero sean parecidos entre ellos mismos. Sí, de hecho, el mejor clúster hecho en toda la historia sería todo rojo los cuadrados y todo azul el recto. Cosa que no sabemos que es muy difícil que pase, ¿no? Pero bueno, eso sería el clúster ideal. Claro. Bueno, las métricas que estamos viendo acá, lo que están basadas es lo que les decía recién, ¿no? Por un lado, la cohesión, que es cuán estrechamente relacionados están los elementos de un mismo clúster. O sea, quiero entender qué tan parecidos son los elementos de un mismo clúster, por un lado. Por el otro lado, se mide la separación, cuán distintos son los clústers entre sí. O sea, qué tan distintos son este punto que está en este clúster 1 con este otro punto que está en este clúster 2. Quiero que esto sea bastante diferente y que estos sean bastante parecidos. Otra forma de medir los resultados de clustering es con este coeficiente que se llama coeficiente de siluete. Que lo que vamos a tener en cuenta acá, por un lado, es un dato que le vamos a llamar A, que es la distancia promedio de XI, XI siendo un puntito de nuestro dataset, hacia otros puntos del mismo clúster. Y por otro lado, vamos a ver esto B, que es la distancia promedio de XI, hacia los puntos del clúster más cercano. Y ese I, que es el resultado de nuestro coeficiente de clustering, se va a mover entre un valor de menos 1 y 1 en este caso, ¿no? Y mientras más cerca de 1, mejor. Y queremos que B sea mucho mayor A. Y lo vamos a calcular de esta forma. Entonces, visualmente lo que significa B es esto, ¿no? Yo agarro este punto de este clúster que tengo acá, clúster 1. Y digo, bueno, yo tengo B, es la distancia de este puntito a los puntos de mi clúster 2, del clúster 2. Y por otro lado, A, lo que es, es la distancia de este puntito, pero a los puntos de mi mismo clúster. Y acá, si analizamos un poco la ecuación, vemos que mientras más grande sea B, más grande va a ser el numerador, y entonces nos va a dar mayor, digamos, el coeficiente de siluete. Y lo mismo, sí, mientras más chico sea A, más grande nos va a dar el numerador, y más grande va a ser siluete. Cambio, mientras sea al revés, mientras más chico sea B, y A sea mucho más grande que B, nos va a dar más chico el coeficiente de siluete. Y nosotros lo que queremos es que sea positivo, que sea grande. Y acá les muestro un ejemplito para puntos de 10 clústeres. En este caso, el coeficiente de siluete va de 0 a 1, pero vemos que la sombra, el sombreado, digamos, de cada puntito, indica qué tan alto es su coeficiente de siluete. Mientras más oscuro, más bajo es el coeficiente. O sea, por ahí peor es la clasificación de ese punto. Y mientras más clarito, mejor es la clasificación de ese punto. Entonces, por ejemplo, vemos que acá estos dos son bastante oscuros. ¿Por qué creen que estos son oscuros y estos son claritos? Porque están en el medio de dos clústers. Claro, si vemos estos dos, vemos que están bastante cercanos al otro clúster que tenemos acá. Nosotros lo que queríamos era que la distancia entre este puntito a los puntitos de otro clúster sea lo más chiquita posible, que la distancia de este puntito al punto del mismo clúster sea lo más grande, lo más, lo más, no, ¿cómo no? Perdón, me perdí. La distancia de esto, al revés. Que la distancia de este puntito a los puntos de otros clústeres sea lo más grande posible, yo quiero que sean, estén separados. Y que la distancia de este puntito a los puntos de su mismo clúster sea lo más chica posible. Porque quiero que sea similar y que sea parecido a estos. Y estos que están acá en el medio del clúster están muy cerca unos del otro y están bastante alejados a los puntos de los demás clústeres. Entonces, ahí da bastante clarito, va bastante mejor el coeficiente de circuito. Buenísimo. Y por otro lado tenemos otra métrica que se llama RAND INDEX. Que lo que hace es un poquito distinto, agarra y mide la similitud entre los resultados de clustering. Entonces, yo, por ejemplo, agarré y apliqué K-means en mis datos y me dio un resultado de clustering. Apliqué DBSCAN de mis datos y tengo otro resultado de clustering. Y quiero comparar estos dos resultados. Pero voy a contestar esta pregunta. Felipe pregunta, ¿ese coeficiente si tenés puntos lejanos en un clúster tipo outliers te va a dar re cerca de uno, no? ¿A qué te referís como tipo outliers? O sea, recordemos que si antes... Por ejemplo, los puntos de los clústeres de abajo, los que están más abajo del todo, si hubiera uno un poco más lejano incluso, que ya sería hasta un ruido outlier, podría ser... Daría bastante cerca de uno también, ¿no? Aunque no esté tan metido en el clúster. Si está bastante lejos. Sí, por lo que veo ahí o también que están bastante claritos los que están por ahí un poco alejados, pero lejos de los otros clústeres. Claro, bueno, ahí lo que puede estar pasando es justamente que como acá no puede comparar con otros clústeres o así mismo con los clústeres que están cerca, no da tan oscuro. Porque no, esta distancia B que tenemos en cuenta, no está dando mal, digamos. Acá en cambio, como la distancia B es chiquita, da un poquito peor el coeficiente, pero acá no. Bueno, está bueno esto que estás mencionando porque sí, el coeficiente de Silhouette nos da esta información. Por ahí nos puede servir para el problema que estamos viendo o por ahí si nosotros en realidad queremos buscar outliers, no es tan útil en este caso. Pero sí es útil si lo que queremos ver es qué tan diferentes son un clúster del otro. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para estas métricas también es cuál es el problema que queremos resolver o qué es lo que queremos obtener en este resultado de clustering. ¿Qué prioridades tenemos? Si nuestra prioridad es conseguir outliers, bueno, por ahí esto no está tan bien, pero si nuestra prioridad era ver la diferencia entre estos 2 clústeres que nos quedaron acá, por ahí el coeficiente de Silhouette está bueno para darnos esa información. Sí, de hecho, de manera adicional, hay un montón de métricas de clustering, ¿no? Que no vamos a ver en la materia, pero que están, que meden distintas cosas y tienen distintos enfoques. Como dice Sophie, el coeficiente de Silhouette es para ver que también definidos, es decir, separados, definidos, están los clústeres. Pero no nos dice si los clústeres están bien formados o no, si adentro del clúster están bien formados o no. Solo nos dice que si elegimos un punto y lo asignamos a un clúster, este va a estar lejos de los otros clústeres. Fin. No nos dice si hizo la tarea que esperábamos que hiciese de manera correcta. ¿Sí? Pero, bueno, es mejor eso que nada, sí, se podría decir que sí, pero a veces depende, como dice Sophie, depende de la tarea a realizar, a veces se usa otras, otra u otras métricas complementarias o en conjunto para tratar de entender al clúster. Y la realidad triste es que no hay ninguna que dé justo en el clavo lo que queremos hacer, sino que tenemos que hacer una combinación de varias y tratar de ver cuál de todas se aproxima lo mejor posible al tipo de problema que queremos resolver. Este es uno de los tipos de trabajo no supervisado que son más así ambivos con respecto al resultado a veces. O sea, eso. Buenísimo, gracias. Bárbaro. Bueno, y de esta forma también está otra forma de medir los resultados, que también depende de los datos que tenemos o los datos que queremos averiguar. Que lo que nos permite es comparar entonces dos resultados de clúster. Si, por ejemplo, nosotros corrimos Cummings y DBScanny, tenemos estos dos resultados y los queremos comparar, podemos usar esto. Otra forma que es medio lo que vinimos haciendo en las diapositivas pasadas, si nosotros a ojo vimos nuestros datos y a ojo dijimos, bueno, me parece que estos clústeres tienen que ir acá y estos datos tienen que agruparse en estos tres clústeres, podemos comparar esto que vimos a ojo con lo que corrió y el resultado que dio nuestro algoritmo. Mediante esta métrica, mediante RAND Index. El valor va de 0 a 1 y cuando da 0, los dos resultados no tienen elementos en común, no son parecidos. Cuando tienen 1, los dos resultados son exactamente los mismos. Y cómo se calcula así numéricamente esto, lo que se determinan son 4 valores A, B, C y D, en el que A son la cantidad de pares que están en un mismo clúster en C1, C1 siendo el resultado de nuestro clustering 1 y en un mismo clúster en C2, que es el resultado de nuestro clustering 2. Por ejemplo, C1 es lo que yo vi a ojo y C2 es lo que me devolvió Cummings. Después B son los pares que están en distintos clústeres en mi resultado a ojo y en distintos clústeres en Cummings. Y C son los pares que están en el mismo clúster en mi resultado a ojo, pero en distintos en Cummings. Y D son los pares que están en distintos clústeres en mi resultado a ojo y en el mismo en Cummings. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor gráficamente. Y después, con esos 4 valores, se hace este cálculo y este es el resultado que tenemos en nuestro RAND index, ¿no? ¿Qué era esto? Bueno, A, entonces eran los pares que están en un mismo clúster en nuestro resultado a ojo, que puede ser este. Yo a ojo dije, bueno, estos dos están agrupados acá y esto está agrupado acá. Y que están en un mismo clúster en el resultado de nuestro algoritmo que queremos probar. Por ejemplo, Cummings. En este caso, los que cumplen la condición son H y G. ¿Alguien quiere explicar un poquito mejor por qué esos son los que cumplen esta condición? ¿Por qué elegí H y G como A? Ambos están en el mismo clúster en C1 y en C2. Claro. Es el mismo. Bárbaro. Si bien están movidos, vemos que acá este algoritmo dijo, esto es un clúster y esto es otro clúster. Y este clúster está formado por H y por G. Este clúster está formado por T. Y en el resultado de este también tenemos este clúster que solo está formado por G y por H. Entonces, en los 2 resultados agrupó G y H. Lo que nos puede decir que G y H son parecidos. Y tenemos ese mismo resultado en los 2 resultados, en los 2 clústerings, digamos, en el que hice yo a ojo y en el que me devolvió camins. Ahora, B en cambio son los pares que están en distintos clústeres, tanto en mi resultado a ojo y en distintos clústeres en camins. Entonces, vemos que en este resultado, G lo agrupó en este clúster con H y T lo agrupó en otro clúster. Y acá también, T está en un clúster, pero G está en otro clúster separado. Entonces, lo que nos puede decir, bueno, estos 2 resultados de clústering dijeron que T y G son diferentes y por eso están en distintos clústeres. Ahora, C son los pares que están en el mismo clúster en C1, pero en distintos en C2. Entonces, en este resultado de clústering a ojo, dije, bueno, H y G están en el mismo clúster. Pero mi resultado de camins me dice que G está en un clúster por sí solo y que H está en un mismo clúster con T. Y, en cambio, son los pares que están en distintos clústeres en el resultado 1 y en el mismo en el resultado 2. Entonces, a ojo, yo dije H y T están en distintos clústeres, pero mi resultado de camins me dijo H y T están en el mismo clúster. Entonces, según cómo fue calculando estas cosas, lo meto en la ecuación de RAND index y me va a devolver un resultado de 0 a 1. Con 1 diciendo los 2 resultados son iguales y con 0 los 2 resultados son muy distintos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, yo a ojo sé que esto a ojo tiene que darme así. O sea, yo quiero que mi algoritmo cuando lo corra me dé igual que como lo dije a ojo. Entonces, ahí lo que me interesa es que estos 2 resultados sean bastante parecidos. Entonces, que mi resultado de RAND index tire a 1, sea parecido a 1. Porque yo sé que esto a ojo está bien, entonces quiero que mi algoritmo también dé un buen resultado. Quiero que sea parecido a lo que yo definí a ojo. Bien. Y si mi resultado a ojo bastante distinto a lo que me dio camins y yo sé que mi resultado a ojo es verdad y está bien, yo digo, bueno, mi camins no dio muy bien, hay algo que no hice bien y tengo que modificar por ahí el K, ponerle más clusters o modificar alguna cosita para que camins dé un resultado mejor. Porque no está dando buenos resultados. Otra cosa que tenemos es lo que se llama elbow method, que es lo que hace y nos ayuda a encontrar el número ideal de clusters. O sea, el K por ahí que necesitamos en camins. Se grafican los resultados para distintos números de clusters y se elige el número a partir del cual los resultados no mejoran significativamente. Yo lo que voy a hacer es agarrar camins y correr camins con un cluster, con K igual a 1, camins con K igual a 2, camins con K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, 6, 7 y así, ¿no? Y entonces puedo graficar, por ejemplo, el error de ese resultado, de decir, bueno, camins con K igual a 1 de un error de mayor a 100,000 y con K igual a 40,000 y así con todos. Y puedo ver que cuando se hace el codito, o sea, el punto a partir del cual las diferencias entre los resultados no son tan grandes, porque acá veo que de más de 100,000 pasó a más de 40,000, cambió un montón. Pero acá del 5 al 6 no cambió tanto, esto será un 10,000 y esto será un 8,000. La diferencia no es tan grande, acá por ejemplo teníamos, qué sé yo, 18,000 a 10,000, cambió un 8,000, pero acá teníamos 10,000 y acá teníamos 8,000 de error y cambió 2,000. Entonces ahí cada vez, uy, perdón, la diferencia es más chiquita, entonces no me interesa tanto. Entonces yo veo que cuando se hace este codo, tengo K igual a 5 y es a partir de donde mis resultados no cambian tanto, entonces yo digo, bueno, el mejor K que puedo elegir para este problema es K igual a 5. ¿Por qué? Porque no complejizo demasiado el algoritmo y igualmente me da un montón de diferencia comparado con las anteriores. Acá es simplemente hacer un poquito más complicado el algoritmo y no tener tanta recompensa, no me sirve tanto. Entonces por eso se visualiza este codo. Y si volvemos atrás, en realidad lo que acá, que bueno, si vemos nuestro graficito de Cummings, nuestra demostración que habíamos visto antes, vemos que acá se va graficando algo parecido, solo que acá en vez de buscar el K, lo que están buscando es la cantidad de iteraciones. Porque por ejemplo en este algoritmo, Cummings nos decía, bueno, decime la cantidad máxima de iteraciones que querés. Entonces yo, bueno, voy a graficar con 2 iteraciones, 4 iteraciones, 6 iteraciones y voy midiendo el resultado y veo que a partir de 6 la diferencia no mejora tanto. Entonces lo que más me conviene es decirle, bueno, ¿sabes qué? Hacemos un Cummings pero con 6 iteraciones, porque más iteraciones es al pedo, no me va a dar tanta diferencia y tanta recompensa. ¿Se entiende más o menos? Bueno, el Leán dice sí. Bueno, y con esto terminamos la teórica y también les pasamos estos links que están buenísimos, que también la teórica se basa, digamos, en esta bibliografía. Si quieren leer más, entender más, ver videítos, creo que algunos son videítos. Y tengo otra pregunta más. ¿Ese número es la misma fórmula del Cummings? No entiendo qué número, perdón. A ver, vuelvo para atrás. ¿Voy a decir acá? Ah, creo que sí. Sí, sí, creo que sí, el error, el eje y de este gráfico. Claro, bueno, acá el eje y también está midiendo el error usando la suma de los cuadrados, ¿no? Que, bueno, en este caso es la forma que decidió medir el error. Entonces vemos que a medida que aumenta la cantidad de iteraciones va bajando el error, pero a partir de 6 no baja tanto. Cambiante de 6, acá tiró una bajada tremenda, y acá también, y acá no tanto. Entonces digo, bueno, me quedo con 6. Perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas... Dale, paro de grabar.